¡Suscríbete al canal! Les doy bien la cordial bienvenida ahora sí, muchachos, bienvenidos, muchachos, muchachas, treviñitos de mi corazón, bienvenidos una vez más a su programa FM Tropical, por supuesto, muchísimas gracias por vernos todos los miércoles, síganos a través de nuestras redes sociales como FM Tropical y pues por supuesto la verdad es que nosotros entramos, seguimos con toda la fiesta y ya saben cómo somos, nosotros no nos quedamos quietos, pero bueno, nosotros comenzamos y yo sé que el público, en casita se quedó picado porque bueno, la semana pasada tuvimos un musical de nuestros queridos amigos de los de Aquino, entonces, ¿usted quiere seguir bailando? ¿Verdad que sí? ¡Vámonos a bailar con este tema sabrosón de los de Aquino! Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer, me está matando tu indecisión y esto me hiere el corazón Siempre te voy a extrañar y sé también que siempre me recordarás Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te vas de mí, te vas conmigo Y yo no sé qué hacer Te quiero que no sé qué hacer No, no, me está matando mi indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé también que siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Esa no Lo sé Lo sé aquí Lo sé aquí Lo sé aquí Después de haber bailado tremendo temasasasazo de nuestros queridos amigos de los de Aquino Les mandamos saludos muchachos Lo esperamos verlos pronto aquí en FM Tropical por supuesto Y nosotros continuamos Continuamos con más porque tenemos diversión Tenemos chisme Tenemos música Y próximamente esténse pendientes Porque bueno ya vamos a mejorar un poco el programa Porque la verdad es que como que ya hace falta salir No sé A mí no me gusta estar mucho tiempo encerrada No sé usted Yo creo que a usted tampoco ¿verdad? O por lo menos se entretiene con sus chimpayates en casa ¿verdad? Porque nunca falta el quehacer, que los trastos, que los trastos, que los trastes Digo Ya ni sé lo que digo Que los trastes, que la ropa sucia, que hay que ir por los niños a la escuela Que el marido No hombre, de veras que nosotros nos merecemos la gloria muchachos Pero bueno Pero bueno nosotros es así como continuamos Y bueno pues también ya se viene el día del padre Para que no se sientan ¿verdad muchachos? Hay que mencionarlos Porque luego se me ofenden y se ponen ahí Y se ponen medio rejejos No muchachos También ustedes hay que celebrarles Porque bueno no todos son malos padres ¿verdad? Hay unos que sí son buenos Todavía hay de esos Hay que buscarlos bien por debajo de las piedras Y bueno Ahí vamos a tener Si ustedes quieren mandarle felicitaciones a su papi Por el día del padre El padre que ya se aproxima Mándenos un mensajito a nuestras redes sociales En FM Tropical Nos pueden mandar mensajito Para que ese día por supuesto Pues le mandemos el saludito a su querido papi Con alguna bonita foto Es más Vamos a hacer una dinámica Si usted quiere pasar Quiere verse bien Quiere ponerse las pilas Ganarse los permisos Muchachos Hay que ganarse los permisos para salir Porque si no ¿Cómo? Así no funcionan las cosas Mándenme una foto a mi Instagram En mi Instagram Me encuentran como Alex Trevino Con doble N Me van a mandar una foto De ustedes con su papi Una foto Que les llegue Pero que les llegue así chido Si no No cuentan Que los haga casi casi llorar Y un mensajito Y nosotros con gusto El día del padre Pues lo pasamos a través de Televín Por supuesto De FM Tropical Le mandamos felicitaciones Y mire que su padre Va a quedar contento Y feliz por ese detalle Porque luego se quejan Si, si ya me ha tocado Que se quejan los muchachos Que por qué a las mamás Este, esto Que por qué a las mamás No Ya Ya basta señores Ya basta señores Próximamente igual Igual necesitamos presupuesto Necesitamos money money Entonces este No sé si el querido El querido grillito Les quiera regalar algo Por el día del padre ¿Verdad? No sé Igual puede ser Y ya Haremos una dinámica Para que se ganen el premio Pero bueno Mientras tanto Un privado Puede ser un privado Pero bueno Mientras tanto Ustedes sigan pendientes De FM Tropical Porque pues Ya saben como soy yo Que de momento Se me bota la tuerca Entonces En cualquier momento Puedo Puedo mandar algo Puedo hacer una dinámica Y Y ustedes Se va a quedar fuera Por no estar pendiente Pero bueno Nosotros Continuamos con más Y ahora nos vamos Con que nos vamos Grillito Ah sí, sí Ya me acordé Ya me acordé Vámonos con la historia musical Porque bueno La pasada estuvo buenísima Pero esta vez Quisimos darle un giro Un giro de elástico Ya saben como somos nosotros Se nos botan los tornillos A todos los de FM Tropical Entonces pues Hoy vamos a hablar En la historia musical ¿Quieren saber de quién? Pues de quién más Grupo Frontera Vámonos Vamos a platicar Sobre Grupo Frontera Quien se dio a conocer En noviembre del año pasado Gracias al cover realizado De la canción No se va De la banda colombiana Morat Ha sido tanto su éxito Que ahora realizaron Una colaboración Con Bad Bunny Prometiendo seguir rompiendo Récords En la industria musical Cabe mencionar Que Grupo Frontera Es una agrupación musical De música regional mexicana Originaria de Estados Unidos La cual fue creada En el año del 2022 Comenzó como un pasatiempo Entre un grupo de amigos Del Valle de Texas En Estados Unidos Con raíces mexicanas Y de Nuevo León A principios del año 2022 La agrupación decidió Emprender su aventura musical Y comenzó a subir videos De covers En sus plataformas De YouTube Cabe mencionar Que el grupo norteño Debutó en marzo Del mismo año Con el cover De Estos Celos Canción De nuestro cantante mexicano Joan Sebastián La cual Tiene vistas De 1.3 millones De personas Que tiempo después La agrupación Se dio a conocer En redes sociales Por el cover de Morat Siendo este El parteaguas De su popularidad Pero esto no termina ahí El 4 de octubre Del 2022 No se va Interpretado por Nuestros grandes Grupo Frontera Se posiciona En el número 99 Del Hot Sane Del Ville World Obtuvo más de 4.8 millones De reproducciones Y más de Mil descargas vendidas En los Estados Unidos La versión No se va Entra en el top 15 De Latin Streaming Songs Hot Latin Song Y Latin Single Song Sales Pero Una de las razones Más favorables Que ayudó A que fuese exitoso Este gran tema Fue cuando fue viral En la plataforma De TikTok La peculiar forma En la que bailaban Hizo que muchísima gente Recreara este baile En la plataforma Convirtiéndolo en un tren No cabe duda Que al igual que Otros exponentes Del género Como Grupo Firme Calibre 50 Karin León Y El Fantasma Grupo Frontera Ha sabido conectar Con su público Y ofrecer Una gran experiencia Musical Sus letras de amor Desamor Conjunto con Su ritmo contagioso Han logrado Que las canciones Se conviertan En éxitos Y que su música Sea reconocida En toda Latinoamérica Y tú ¿Cómo te lanzarías A la fama? Yo soy Andy Romero La Flamita Hasta la próxima Bueno muchachos Pues después de haber Escuchado esta historia Musical Por supuesto Porque ya está de moda Ya todo mundo Baila con estas canciones Y las canta ¿Quién no se las sabe? ¿Verdad? Pero bueno Si usted no sabía datos Bueno Por eso le traemos La historia musical Es más También si usted Quiere recordar O saber de algún artista Que le guste mucho Pero ya se le olvidó A lo mejor Cuántos éxitos tiene Qué canciones En cuántos lugares Se ha presentado Dónde nació Etcétera Etcétera Mándenos un mensajito Pónganos en los comentarios Ahora queremos Escuchar la historia musical De fulanito No sé Ustedes Manden Muchachos Nosotros los complacemos Pero bueno Nosotros nos vamos A un corte comercial Porque regresando Tenemos más diversión Más música Todo en FM Tropical Centro comercial Galería Las Animas Es una plaza segura Limpia Y tiene una certificación Libre de humo La zona de fast food Es amplia Y cuenta con un estacionamiento 100% seguro Cuando visites Galería Las Animas Encontrarás 180 locales comerciales Entre ellos La Comer Así también Restaurantes Cafetería Autolavado Banco Casino Y hasta gasolinería Todo lo encuentras En Galería Las Animas Estamos ubicados En Boulevard Atlixco 3156 Ex Hacienda Las Animas Puebla Puebla Locales disponibles Para tu negocio O empresa Comunícate a los teléfonos Que están apareciendo En pantalla Centro Comercial Galería Las Animas La noticia Se genera día a día Y en Televín Noticias Nuestro principal objetivo Es mantenerte informado No venimos a cambiar el mundo Venimos a entender El nuevo mundo Queremos que ustedes Sean nuestros ojos Y nosotros Ser tu voz Televín Noticias Lunes a viernes Siete de la noche A través de Televín Ya regresamos Señoras y señores Ya regresamos Ya estamos de vuelta Muchachos No se aburran No se desesperen Porque ya viene lo mejor Ya viene la hora Del chisme Chisme Bueno, no Todavía no O sí Ya les damos el chisme Sí, ¿verdad? Grillito ¿Tú qué opinas? Sí, sí, ya Ya hay que darles el chisme Muchachos Lo que piden Se los cumplo Así que señora bonita Siéntese Deje a un lado el marido El que hace todo lo que esté haciendo Bótelo, bótelo, bótelo Mejor tome asiento Agarre sus palomitas Y póngase atenta Porque estas son Las notas del espectáculo Vámonos Daniel Bisoño Daniel Bisoño es internado De emergencia Conductores de Ventaneando Muestran preocupación Pati Chapoy informó Del delicado estado de salud Que atraviesa Daniel Bisoño Quien fue ingresado A terapia intensiva Desde el pasado sábado Día en que presentó Molestias Que de acuerdo Con el parte médico Del conductor Se presentaron Por problemas hepáticos Que ya le han sido controlados Sin embargo Todavía permanece en el hospital Y por lo dicho Por la periodista Seguirá internado Hasta nuevo aviso Durante la emisión De Ventaneando Chapoy sorprendió Con la noticia De la inesperada Hospitalización de Bisoño De 50 años Luego de que el viernes 26 de mayo Manifestara una serie De molestias Por la que fue A revisión médica Al día siguiente Luego de que sus doctores Establecieran Que se trataba De una falla hepática El muñeco Fue trasladado a urgencias Debido a que estuvo a punto De que se le reventaran Las varices del esófago Según lo reportado Por Paty De acuerdo con la periodista Mexicana Daniel fue sometido A una intervención Cirúrgica Que consistió En ligar y reforzar Las varices Que estuvieron a punto De reventarse Reconociendo que el estado De salud de su compañero Era delicado Pero estaba controlado Por el buen manejo De las y los especialistas Que se encargan Del conductor Quien por fortuna Acudió a ser atendido De forma oportuna De hecho Pedro Sola Y Mónica Castañeda Los conductores Que se encargaron De la conducción Del programa De esta tarde Se mostraron muy sorprendidos Ante esta noticia Pues Paty reveló Que del equipo De trabajo De Ventaneando Tan solo ella Y la productora Del programa De espectáculos Denominada como Ari Conocían el estado De salud De Bisogno Motivo Por el que Pedrito Se dijo muy consternado Refrendando El gran cariño Que siente Por su compañero Pues esperemos Que se mejore Finalmente Chapoy indicó Que si bien Su estado de salud Seguía vulnerado El conductor Estaba siendo Muy bien atendido Por lo que Se esperaba Que esta misma tarde O en el transcurso De mañana Bisogno Se ha trasladado A terapia intermedia Pues continuará Hospitalizado Luego de la intervención A la que fue sometido Ya que todavía Tiene que realizarse Una serie de estudios Que descarten O confirmen Si está presentando Problemas en el hígado Los rillones Y el páncreas Casú reacciona Al emotivo mensaje Que Ángela Aguilar Dedicó a Cristian Nodal Ángela y Nodal Lograron un sueño Que tenían juntos Desde hace tiempo Este fin de semana Cristian Nodal Demostró Que sigue siendo Uno de los exponentes Del regional mexicano Que ha posicionado Este género Entre los favoritos Del público mexicano Luego de que llenara El foro sol Con la presencia De 60 mil personas Las que corearon Sus canciones Y además Se llevaron grandes sorpresas Como la presencia De Ángela Aguilar En el escenario Por lo que la joven Dedicó un mensaje Al compositor Mismo que generaría La reacción de Casú ¿Qué fue lo que comentó La rapera? Muchas eran las esperanzas Que el músico De 24 años Tenía a poco de pisar El escenario Del foro sol Recinto En el que ofreció Un concierto Este sábado Pues se decía Que Nodal Podía lograr Salt All Especulación Que sí sucedió Pues se registró La asistencia De un aproximado De 60 mil personas La expectativa Era tal Que el intérprete De Adiós Amor Preparó muchas sorpresas Que poco a poco Fue develando A lo largo del concierto Una de ellas Fue las invitadas Que tuvo arriba Del escenario Como fue el caso De Ana Bárbara Y por supuesto De Ángela Aguilar Ángela acompañó a Nodal Para que juntos Interpretaran Dime como quieres El cual grabaron Durante la pandemia Situación que les impidió Que pudieran presentar La canción en vivo Pues en esa época Se cancelaron Conciertos y eventos De convocación masiva En búsqueda De frenar los contagios Por la enfermedad Del COVID-19 Fue entonces Que tuvieron que pasar Cerca de 3 años Para que los cantantes Interpretaran por primera vez Este tema Que en la actualidad Cuenta con más de 650 millones De visitas En YouTube Fue entonces Que la más chica De los Aguilar No perdió de vista Que finalmente Habían logrado Interpretar esta canción Que tanto éxito Les ha traído a ambos Para su público Por lo que recorrió A sus redes sociales Y dedicó una publicación A Nodal Con quien ha demostrado Que mantiene Una muy buena amistad Que lindo presenciar Tu felicidad Y tus logros Después de 3 años Lo logramos Gracias Escribió la joven De 19 años Junto a una serie De fotografías Del concierto De inmediato Nodal respondió Al mensaje de Aguilar Expresándole la gran gratitud Que sentía De que lo hubiese acompañado En este concierto Que él mismo denominó Como el más importante De su vida Te quiero Ángela Muchísimas gracias Por hacer más increíble Esa noche inolvidable Es un honor Compartir el escenario Contigo Dijo el sonorense Rematando su comentario Con un corazón verde Así fue Que Kazú también Comentó la publicación De Ángela Con tan solo Una serie De corazones blancos Lo que refrendó La muy buena relación Que existe entre ellas Pues cabe resaltar Que cuando Kazú Y Christian Dieron a conocer Que esperaban A su primer hijo Aguilar Fue de las primeras figuras Del medio Que dedicó un mensaje A la futura familia Pero en lugar De hacerlo directamente Con Christian La cantante Prefirió dirigirse A la Argentina Felicitándola Y expresándole con emoción Que pronto se convertiría En tía Lo que sugeriría Que entre los tres Existe una excelente relación ¿Tú qué opinas? Yo soy Alex Treviño Y nos vemos en la próxima Oigan La verdad es que se puso bueno De verdad que los chismes Cómo nos dan vida Nos alegran el alma Y el corazón Dios mío ¿Qué hiciéramos Sin los chismes Sin los chistes? Oigan También También verdad Porque luego nos reímos Con los chistes Pero bueno Oigan muchachos La verdad es que Tenemos más cosas Porque falta el top 5 Para que usted baile Si usted no sabe Qué música escuchar En el carro O quiere recordar Alguna agrupación No sé Usted quiere saber No sé Por ejemplo De los asquis ¿Cuáles son las 5 mejores canciones? Que está difícil ¿No? Pero bueno A lo mejor Las más escuchadas Se las ponemos Que si usted quiere poner De los caracoles Se las ponemos De todo De todo Le venimos manejando Así que Pues bueno Nosotros Nos vamos rapidísimo A otro corte comercial Ya lo sé Yo también los odio Pero pues En lo que hay muchachos Vámonos a un corte comercial Y regresamos con más Trasfondo Con Víctor Hugo Escobar A un público que está ávido De conocimientos A un público que está ávido De saber más Solo aquí A través de Televín La información precisa De los sucesos Que marcaron la historia Trasfondo Donde las ideas Son las protagonistas Todos los martes Ocho de la noche En Instituto de Gante Hoy más que nunca Estamos comprometidos Con la enseñanza De calidad Para cada uno De nuestros alumnos Y estamos abiertos A todas las posibilidades De enseñanza Que nos requieren Los cambios Constantes de la actualidad Somos una institución educativa Con mentalidad positiva Eficiente Innovadora Y de propuesta Contamos con un equipo De profesores capacitados En cada una De las áreas De kinder Primaria Y secundaria Que logran transmitir El conocimiento Y los valores Herramientas Que son indispensables En la vida De los estudiantes Nuestro instituto Es socialmente responsable Y es por ello Que en estos tiempos Cumplimos Una a una Las medidas de salud Para cuidar De nuestros colaboradores Nuestro alumnado Y por ende Las familias De cada uno De ellos Instituto de Gante Avenida Reforma Sur Cinco mil quinientos siete Teléfono Doscientos veintidós Dos treinta Diez cero tres Y doscientos veintidós Seis ochenta y ocho Cincuenta y cinco ochenta Instituto de Gante Más de cuarenta años Formando a los profesionistas Del futuro Ahora sí Después de haber ido Hacer pipí Hacer pipí Bueno Si ustedes fueron Verdad Porque pues a uno No la dejan salir Verdad Se tiene uno Que aguantar Hay que ponerse Hay que ponerse Pañalito Entonces pues bueno Oigan muchachos La verdad es que nosotros Continuamos con más Y quiero recordarles Que FM Tropical Pasa todos los miércoles En punto de las ocho De la noche A través de Televin Ya nos encuentran En nuestra página De Facebook Como FM Tropical Por supuesto en TikTok FM-Tropical No hemos subido contenido Porque pues Bueno ya saben Está en remodelación Entonces este Espérense Téngannos paciencia Dijera nuestro querido Téngannos paciencia Y vamos avanzando Poco a poco Pero bueno Sigan Esténse pendientes Porque ya saben Que cuando es de grabar Grabamos y nos vamos De corrida Entonces Esténse pendientes Y también Síganme En mi página De Facebook Ya me encuentran Como Alex Treviño Instagram Alex Treviño Con doble N Y por supuesto También en TikTok En TikTok Veanme a hacer el ridículo O sea me ven todos los miércoles Pero no Como que no es suficiente No es basto Entonces Vayan a mi página De TikTok FM No es cierto Ven Ya hasta me estoy equivocando ¿Cuál FM? Ay no No Alex Trevi6 Alex Trevi6 Así me encuentran Así que pues bueno Nosotros continuamos con más Y llegó el momento de bailar De bailar Porque bueno Quedó pendiente El programa pasado Hablamos en la historia musical De los Yairas Pero a lo mejor No sé Algunas chicas Nuevas No sé Que ven el programa O de De la edad de mí De yo Son jóvenes ¿No? Como Como su servidora Entonces ya A lo mejor Ya no les tocó Escuchar esas canciones Pero imagínense Son buenísimas La verdad es que Traen un toque Ahí medio romántico Entonces Estas son las cinco mejores canciones Bueno No las cinco mejores Como que las más escuchadas Porque mejores hay muchas Y está muy difícil escogerlas Es como cuando va a una fiesta ¿No? Imagínense que Está pidiendo esta Y que luego el otro pide la otra Y es un dilema Escoger tanta canción chula que hay Pero bueno Estas son las cinco canciones De nuestros queridos Yairas En el top cinco Vamos a escucharlas Y es así como nosotros Comenzamos con este top cinco Y por supuesto En el número cinco No podría faltar Su primer hit De los Yairas Que es Buscándote Es una canción Súper padre Que tienes que escuchar Y que tiene que estar En la lista Sí o sí De los Yairas En la posición número cuatro En el dos mil dieciocho Se desprende El primer sencillo He creído A dueto Con la agrupación De Arturo Jaimes Y los cantantes Es uno de los Grandes éxitos De los Yairas Que con dicha colaboración Le dieron un toque De frescura Para las nuevas generaciones En la posición número tres Está Abuela Mariposa Para aquellos que no han olvidado Aquel amor Y que siguen en espera De que vuelva algún día Tú puedes dedicársela Así que vamos a escucharla En la posición número dos Está Corazón Adolorido Es en enero de 1995 Cuando dan a conocer Su primer sencillo Titulado Corazón Adolorido Aprovechando el auge Que ya en ese entonces Estaba teniendo El grupo ASKIS Corazón Adolorido Més de ir De la noche A la mañana Ya no me ha Y en el número uno El ganador El que no puede faltar Entre sus más sonados temas Que los han llevado A la cima De la popularidad Está Amame Y es así Como terminamos Con este top cinco Yo soy Alex Treviño Y nos vemos En la próxima Y es así Como después de haber Escuchado este top cinco De nuestros queridos Yairas Nosotros ya nos vamos Ya sé Ya nos vamos Porque ya se acabó El programa Hay que llegar A descansar El descanso Oiga no Hay que llegar A lavar Hay que llegar A hacer muchas cosas Porque pues Dios Nos hizo pobres Entonces hay que chambear Hay que chambear Muchachos Pero siempre con la actitud Recuerden que próximamente Ya tendremos nuevas secciones Porque pues ya hace falta Renovarnos Entonces Vamos a tener nuevas secciones Que yo sé que le van a encantar Juegos Dinámicas Vamos a darle un giro FM tropical Que ni usted Ya lo va a reconocer Va a decir ¿Qué pasó aquí? Sí, sí, sí Así que Pues nosotros Ya nos vamos Ya nos vamos Nos despedimos Yo soy Alex Treviño Nos vemos El próximo miércoles En punto de la socha De la noche A través de Televín Esto es FM Travical Bye 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 Chau Chau